Un alambre Un pulpo Un robot asesino Mortalidad Buena Esta vez Vámonos No se vayan Sé que vendrá Sabía que no vendría La niña panda Gracias a tu pulpo Se tomó su pulpo ¿Te sientes bien o qué tienes? Lo siento, no lo puedo explicar Pero deben confiar en lo que digo Ya no puedo ser el panda, perdonen Ok, ok, ok Está bien, no tienes que hacerlo Solo habrá que pensar en cómo Yo me detengo ¿Qué? Rhea, no tienes que hacerlo Jessy es tu alma gemela Pero solo nos alcanza para tres entradas Entonces yo no iré Abby, no Yo no iré Chicas, si no podemos ir las cuatro Entonces ninguna irá al concierto ¿Verdad?